Cámara de grabación. Silencio, grabación. ¡Ven! 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 ¡7-1, segunda! ¡Acción! No volverás a dar ese tipo. ¿Lo has comprendido? No sé lo que voy a dar. Esto no es un juego. Nuestra situación es pecar. ¿Sabes qué más se nos hicieron? Desde luego, yo sé. No me recuerdas que a la misma. Tu padre solo nos dejó un levado de dudas con vuestros o mal apellido. Esa apellida es la única cosa que tenemos. No te entiendo. Es un bonánico. ¿Y por qué me dejas salir con este peso? Porque es tan egoísta. Yo soy egoísta. ¿Quieres ser un empujano de postulera? Eso es lo que quieres. Poner a la mente nuestras cosas. Olvidar nuestros recuerdos. Es tan injusto. Claro que es injusto. Somos mujeres. Nuestros hijos no son fáciles. ¿Quieres decir que se le hicieras mal? Sí le decías por lo que estoy cansada. Yo no quiero entregar mi vida a un hombre como Jorge. Me merezco ser feliz, ¿no? Al igual que el profesor de un día. Callate, que nos estamos luchando. Nosotros es la situación de Marte. Es una cosa normal. No puede ser que el Jorge iba a hacer ejercicio a los otros. ¿Qué cosa? ¿Por qué te pilles? Es una locura. Es una locura. Es una locura. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo? ¿Vale?